Me pidieron que dibujara a la nueva reina de TikTok, Leah Halton Bueno, si estás viendo este video es porque ya sabes quien es Entonces, comencemos ¿Qué opinas de esta chica que se volvió viral en las últimas semanas? El video que acabas de ver al principio ya tiene más de 45 millones de likes Y más de 600 millones de reproducciones La verdad no sé por qué se hacen tan viral solo mostrando su linda carita Bueno, sí, hermosa así es Pero no entiendo a alguien que me lo explique, por favor Espero recibir también el apoyo de todos ustedes para este dibujo que lo estoy haciendo con mucho cariño Y porque me lo han estado pidiendo en los comentarios Es el primer video que me sale y que tiene más de 40 millones de likes Bueno, no sé si hay más videos que superen esa cantidad No lo sé, déjenmelo saber en los comentarios También me gustaría saber si les gustaría que dibujara a famosos que ustedes admiran A quien les gustaría que dibujara Si te gusta mi contenido de dibujo y de arte te invito a que me sigas Y si te gusta este video no te olvides de regalarme un buen like y compartirlo Bueno mis queridos artistas ya se viene el resultado final Espero les guste mucho Ya sabes, regálame un buen like Nos vemos en el próximo video Chao artistas Chau 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 ch